El mejor cuadrangular musical será este domingo 13 de abril por la celebración del aniversario del mejor local de Lima Norte, el Brisas de los Andes de Puente Piedra, la nueva casita de los provincianos. Se enfrentan los eternos compadres de toda la vida en un concurso de poder a poder. La show Pilarmónica Yipa, frente a la Internacional Santa Cecilia de Cata, la Banda Musical Internacional Santa Lucía de Guánuco, frente a la show sonora musical Los Originales, también llegan los Internacionales Superbrillantes del Andes, Los Super Sensacionales del Andes, y el bárbaro Carlitos Álvarez. Domingo 13 de abril, feliz aniversario Brisas de los Andes de Puente Piedra, el local de los grandes espectáculos, con feria gastronómica y una verdadera embajada folclórica desde las 12 del mediodía.